Quisiera transmitirles el saludo del presidente Gustavo Petro y la vicepresidenta Francia Márquez, que va a estar aquí esta semana también. Hablábamos con el presidente llegando a Nueva York y el embajador que estaba con nosotros y recordábamos que yo conocí al presidente en el año 2001, acá en Estados Unidos, precisamente haciendo trabajo con la comunidad colombiana, con el Congreso, y decirles que hoy se puede hacer desde el gobierno y desde el Estado. Y nuestra invitación, nuestra invitación, con muchos amigos y amigas, no voy a mencionar a todos y a todas, pero nuestra invitación es a que podamos formar comunidad política global, sobre todo desde una ciudad tan importante, un centro tan importante como Nueva York, que da ejemplo a la colombianidad en todo el mundo. Nosotros estamos desarrollando desde el Ministerio de Relaciones Exteriores, desde la Cancillería, una política que en su cambio implica lo que el presidente Petro, con su voz potente a nivel mundial, su voz potente a nivel mundial, ha querido plantear y ha venido planteando. Primero, una diplomacia y una política exterior por la paz. Nada para la guerra. Por eso, no se pueden sorprender de nuestras posiciones frente al genocidio en Gaza. Eso es inaceptable. Nosotros no podemos permitir solo que niños y niñas, niños y niñas sean destruidos, bombardeados, que su vida las apague, que estén siendo víctimas del sufrimiento que demuestra el hecho de que todavía competimos para que no se nos llame seres humanos. Ningún ser humano puede aceptar una situación de esas, de opresión como la que se está dando. Venga de donde venga. Nada para la guerra. Por eso nosotros, y el presidente Petro lo ha repetido, y quiero referirme al tema de la paz, porque no es solamente la paz en Colombia, la paz total, yo vi allá las pancartas de la paz total. Es la paz en el mundo, porque está interrelacionada. Por eso nosotros apoyamos la solución de los dos estados, Raíz-Palestina. Nosotros apoyamos desde ya que se acabe la guerra, cese al fuego, inmediato. Nosotros exigimos la liberación de los rehenes que se encuentran en este momento bajo ese secuestro de jamás. Hay un ciudadano colombiano-israelí, el Canabó, frente al cual el presidente Petro me dio la instrucción de hacer todas las gestiones necesarias para que se libere. Y lo hemos estado haciendo. Y nos reunimos con su esposa y con su pequeño hijo hace dos semanas. Y esto se los digo a esos que dicen y que acusaron hace poco, decían que el presidente Petro era antisemita. Nada de eso. Lo que está diciendo es que es inaceptable lo que está haciendo el gobierno de Netanyahu, en Gaza. Punto. Ahora, exigimos también y apoyamos las propuestas que plantean que se tiene que facilitar ayuda humanitaria, el ingreso de ayuda humanitaria. ¿Creen ustedes que es digno y aceptable las imágenes que vimos la semana pasada de las personas rogando por un pedacito de pan? No. Eso es inaceptable en cualquier parte del mundo, sobre todo en los índices de esencia que debe tener una sociedad global. Eso en cuanto a la paz, si pudiésemos hablar mucho de la diplomacia de la paz de Colombia. Igualmente, nosotros estamos promocionando la diplomacia de la vida. La vida en todas sus expresiones. Y el presidente lo ha dicho con mucha fuerza. Ya no hay tiempo. Estamos frente no solo a una crisis climática con altos impactos de eventos extremos del clima, sino frente a una emergencia que pone en riesgo a la humanidad y al planeta. Estamos en riesgo. En Colombia, por primera vez, una ciudad estuvo cerca de los 50 grados de temperatura en el día, Santa Marta, por primera vez. Cada año tenemos el récord del año más caliente en el mundo. Y miren, mientras la Amazonía se está quemando en este momento, y miren las imágenes satelitales, incendios que ponen en riesgo la biodiversidad, la gente, emiten mucho más. En Europa Oriental y Europa Central está totalmente inundado. Y aquí ustedes no viven con las inundaciones y los incendios. ¿Y saben cuál es el grave problema? Que ya usted no puede pedirle a otros países que lleguen a ayudarle porque todos estamos en emergencia. Y emergencia en los Estados Unidos, y emergencia en Polonia, y emergencia en la Amazonía. ¿Cómo no nos damos cuenta que hay que tomar decisiones radicales? Y radicales dejar de emitir, y es abandonar el quemar hidrocarburos. Es sencilla, pero los intereses nos dejan que avancemos en esa línea. Por eso estamos planteando la diplomacia de la vida. Mire que Colombia está transformando su estructura de producción, y no se dice mucho, de eso no se habla mucho, y debería hablarse más. Está cambiando su estructura de producción. Mire, estamos dejando de explotar hidrocarburos, pero se ha incrementado el turismo. Ha crecido el sector agrícola últimamente entre 6 y 10%, que no se veía antes. Y estamos moviéndonos hacia una estructura de la economía descarbonizada, porque es la promoción de la vida. Por eso Colombia va a ser la sede de la conferencia 16 de las partes del convenio de biodiversidad. Todo el mundo se va a reunir en Colombia, a definir la agenda global de protección de la naturaleza, la biodiversidad, la vida. Y le hemos llamado la COP de la gente, la COP de los pueblos. ¿Y dónde se va a ser? Obviamente en Cali, en el Pacífico colombiano, pero debe ser un escenario y una celebración de la vida y la unidad nacional en Colombia. Colombia tiene que avanzar en propósitos comunes, y eso es lo que está proponiendo el presidente Petro y la vicepresidenta Francia Márquez. Y eso es lo que nosotros estamos implementando desde la política exterior. Lo otro es la diplomacia, que tiene que ver con la democracia, con los derechos humanos. Y en eso juega un papel central el cambio profundo de la manera en que se dio la mal llamada lucha contra las drogas que fracasó. Se tomó una decisión de que hay que sembrar vida para erradicar el narcotráfico en Colombia. Y está funcionando. Acabamos, gracias a la gestión del embajador, de recibir la certificación en la política de drogas de Colombia. Se aceptó que teníamos la razón y tenemos la razón en la manera en que estamos dando, precisamente en que estamos implementando esa política. Y por eso le estamos planteando al mundo que se debe reformar el sistema de fiscalización de drogas en el mundo, para darle oportunidades a las comunidades. Pero también estamos hablando de una política de seguridad distinta. Y es la política de seguridad humana. Donde realmente el centro sea la protección de las comunidades. Donde realmente la seguridad dependa precisamente de lo que necesitan esas comunidades. Y estamos también hablando de la inclusión, la inclusión territorial. Y allí hay muchas señales de inclusión en el país. El país de la diversidad. El país donde trabajemos por la equidad de género. Por la equidad territorial de las provincias, de las regiones. Pero también por la equidad y la igualdad étnica. Donde se pueden avanzar los pueblos indígenas, los pueblos afrodescendientes. Los pueblos campesinos. Que ya en este gobierno se les dio estatus de pueblos sujetos de derechos especiales. Que no se había dado. Esos son avances importantes que se están dando en el país. Y que se reflejan en nuestra política exterior y en nuestra diplomacia. Y en una política exterior feminista. Que tenemos por primera vez una embajadora global de política exterior feminista. Estamos avanzando. Pero hay un tema que les interesa mucho a ustedes. A la diáspora colombiana que nos interesa a nosotros. Y tiene que ver con los servicios que acaba de mencionar el cónsul Andrés Mejía. Cómo acceder a la vivienda. Cómo acceder a el empleo. Cómo hacer más inversiones. Cómo ustedes se conectan con el país. Pero los que hemos sido migrantes en este país. Sabemos que para nosotros es muy importante que la política migratoria. Y las necesidades y desafíos migratorios de nuestra gente. Estén en la agenda. Por primera vez. Nosotros hemos puesto en la agenda. La necesidad de avanzar esos objetivos concretos de migración. Primero. En migración. No hay ningún país que haya hecho como Colombia en acogida. Colombia ha acogido 2.5 millones de migrantes. Con un enorme costo para el país. Uno por ciento del Producto Interno Bruto. Pero también le ha generado beneficios. No se puede pensar que en Colombia hubiésemos podido recoger la cosecha. Solo para dar un ejemplo. Sin la participación de la población migrante. Pero también en todos los sectores de la sociedad colombiana están aportando. Ahora bien. Esos 2.5 millones de migrantes íbamos a acoger 500 mil más. Porque el presidente Petro nos ha dicho. La migración tiene que ser una migración solidaria. Nosotros tenemos que garantizar que la migración es humana y solidaria. Y eso es un principio. Es un valor nuestro. Y por eso ha hablado de la gran ciudadanía latinoamericana y del Caribe. Ese debe ser nuestro propósito. Ahora bien. Esos 2.5, casi 3 millones de migrantes. Que no ha hecho ningún otro país en el mundo. Si ustedes lo ponen en contexto. Es como si Estados Unidos. Regularar. Documentar. 20 millones de migrantes en este país. Esa es la proporción. Ese es el gran esfuerzo y el ejemplo que le está dando Colombia al mundo. Ahora bien. Nosotros también avanzamos. Y se ha convertido Colombia en un país de tránsito. Y ustedes han escuchado obviamente el tránsito por lo que llamamos la trocha de la muerte del Darien colombiano y panameño. Y frente a eso también estamos respondiendo. Para que no tengan nuestros ciudadanos y ciudadanas que pasar por esa. Y ningún ciudadano. Ninguna persona. Pasar y tener semejante desafío para tratar de buscar una mejor vida para sus familias. Y hemos dicho que estos países requieren de mayor inversión. En esas comunidades. Eso es lo que realmente va a garantizar que la gente no salga de sus territorios si no lo quiere hacer. Con el cónsul Mejía organizamos una visita del alcalde a la región. Y él coincidió con nosotros que esa región necesitaba y el país necesitaba mayores inversiones para evitar que eso cede. Y estamos trabajando, pero sí necesitamos que Estados Unidos, y lo hemos hecho respondiendo a lo que nos plantean nuestras comunidades, también mejore, arregle su sistema migratorio. Y eso empieza desde la perspectiva colombiana, primero, con un programa de reunificación de nuestras familias. Que ya tenemos un programa que ya tenemos un programa que puede beneficiar a 50 mil colombianos y colombianas. Pero también necesitamos que muchos de los ciudadanos colombianos y colombianas que están aquí casados con ciudadanos de este país y que no se han regularizado lo puedan hacer sin tener que ir a Colombia. Y eso también se ha avanzado. Pero lo que más hemos solicitado y seguimos solicitando es que a la población colombiana que no se ha regularizado y que algunos llegaron hace muchos años a este país, se les pueda dar la oportunidad de tener acceso o ser elegibles para algo que aquí llaman la salida forzosa diferida o el DED. Porque hay muchas personas que necesitan ese mecanismo para poder normalizar sus vidas aquí, integrarse a esta sociedad o regresar de manera digna a Colombia. Todo eso lo estamos planteando y queremos hacerlo para que nuestra población pueda vivir de manera digna en donde quieran y decidan hacerlo. Y ese debe ser el propósito de nuestra sociedad. Ese debe ser el propósito de este gobierno. Porque nosotros en Colombia en ese sentido estamos dando ejemplos. Quiero terminar diciéndoles lo siguiente. ¿Con su lado ayuda a ese trámite? Quiero, quiero. No, no, es eso. El DED no ha sido aprobado. Simplemente estamos haciendo todo el trabajo diplomático para que se lo venimos haciendo hace dos años. Y si quisiéramos, y es un trámite del gobierno de los Estados Unidos. Pero nosotros lo hacemos porque eso está alto en la agenda del gobierno. Porque es la agenda de la gente lo que necesita la gente. Ahora bien, ya para terminar, simplemente quiero decirles que estamos en un proceso de transformación del Ministerio de Relaciones Exteriores. Y ese proceso de transformación implica que mejoremos los servicios. Vamos a tener el pasaporte en línea desde el 3 de octubre. Pero también vamos, eso es algo que la comunidad necesita. Pero también quisiera compartirles que aquí en Nueva York, Nueva York es una de las cuatro ciudades, es solo un indicador de lo que estamos haciendo, las cuatro ciudades donde vamos a establecer la Academia Diplomática Territorial. Donde vamos a venir aquí y con la Academia Diplomática a poder reclutar, entrenar jóvenes colombianos y colombianos que quieran acceder a la carrera diplomática y que estén radicados aquí porque son ciudadanos binacionales y es una de las cuatro ciudades en el mundo donde lo vamos a hacer, como lo vamos a hacer también en cada región. Así que quería transmitirles este mensaje. Nosotros estamos trabajando, pero necesitamos el apoyo de ustedes. ¿Y en qué consiste el apoyo de ustedes? Estados Unidos es un país que incide mucho en el mundo y obviamente en la región y en Colombia. Ustedes tienen una enorme influencia también porque ustedes son comunidad política y el trabajo de cabildeo, de movilización que ustedes hagan en este país para que aquí se tomen buenas decisiones frente a Colombia, frente a la región y frente al mundo es crítico, es fundamental para nosotros. Y les invitamos a que ustedes se vinculen a Colombia, visiten su país. Colombia es el país de la belleza, el país del encanto. Nunca pierdan eso, vayan a sus comunidades, pero también que desde acá nos ayuden a movilizar para que se tomen buenas decisiones que redunden en el edificio de los colombianos y colombianas también en nuestro país. Muchísimas gracias y saben que este es un ministerio abierto a nuestras comunidades.